Hola, buenas tardes, ampliamos la información del pronóstico del tiempo, llegamos a los 29, 30 grados promedios para alcanzar hoy por la tarde, continúa un ambiente muy caluroso con cielo parcialmente soleado, la posibilidad de lluvia no cae en lo local, tampoco esta noche, se mantiene en unos 18 grados y mantenemos nada más el cielo con escasa nubosidad, baja la posibilidad de lluvia, bien desaparece al menos en el transcurso de la noche, de hoy y durante las próximas horas, este es el panorama para el cierre de la semana, esperándolo con ansias porque no descartamos que haya la presencia o la oportunidad de algunos chubascos, aunque esto sea nada más eso, chubascos, el próximo viernes todavía hay que atravesar una tarde de miércoles y jueves con cielo soleado y ambiente seco con máximas de los 28 a los 30 grados, 30 precisamente para el viernes por la tarde, con la gran diferencia de que ese día sí se prevén algunos periodos de precipitaciones y las temperaturas entre los 12, 13 grados, el ambiente más rico sin duda del día es por las mañanas y luego vuelve por la noche, por suerte tenemos suerte de recuperar ese tiempo agradable al caer la noche y ese es el proceso que seguimos el resto de la semana y que seguramente se extiende de la misma forma en Tlaxcala, en donde hoy la temperatura sube a los 30 grados también manteniendo un ambiente caluroso, el viento en calma, pero sobre todo el tiempo seco se va a reportar en próximas horas, hacia la zona centro del país, nada de lluvia, al contrario, temperaturas de 30 a 33 grados en promedio, hablamos del pronóstico vespertino también para áreas como Querétaro, en donde empieza a subir la temperatura, pero sube todavía más en Cornavaca, en donde llegan a los 36 grados, por ejemplo, y en la capital del país, la temperatura más alta estará llegando a los 30 grados con cielo parcialmente soleado.